qué tal amigos cómo están mi nombre es sebastián mora y bienvenidos a mi room tour del 2021 se lo pidieron la idea de este vídeo es que ustedes aprendan así que quédense si amigos vamos a hacer el room tour muchos de ustedes me dijeron que se los mostrará tal vez porque quieren saber cómo grabo vídeos y todo este tema entonces no se preocupen que aquí les voy a mostrar y antes que nada por favor sí o sí vayan a mi instagram suscríbanse pronto haremos un sorteo muchos de ustedes saben mi página de facebook está hackeada entonces la estamos intentando recuperar apenas la recuperemos salimos para el sorteo de una vez quédense en este vídeo y aquí vamos y listo básicamente aquí entramos al room tour lo que hay les voy a mostrar de izquierda a derecha y ir de a pocos así que en la izquierda no hay muy bueno está este ukulele de marca waterman está ese ukulele aquí tenemos pues bueno tengo estuches tengo el estuche de mi sur tengo mis correas si mis straps esos straps están tremendos luego aquí bueno tengo unos amplis que no sirven que tengo que deshacerme ellas y aquí viene algo chévere y algo principal mi primera mountain racks yo la decidí fue la primera mountain racks que tuve no tuve en cuenta el tamaño obviamente es muy grande pues vean esta chiquita es muy grande y pues bueno ahí está obviamente la conservo aún aquí tengo mi pedalera pequeña tengo el exotic compressor que es este el sp luego aquí vamos al 11 amp este es tremendo pedal luego el de hr drive pedal también tremendo vamos al de killed luego del killed pedal de volumen luego al lucky cat y luego al specular tempus esta es una pedalera que yo armé para cuando tengo que salir realmente cuando tengo que estar no sé cuando tengo que ir a la iglesia tengo algún concierto alguna presentación esta es la que me va a llevar y obviamente a veces es la que cambio constantemente porque depende lo que vaya a usar depende los drives todo todo depende entonces eso es como lo más variado voy a intentar tengo otro proyecto con esta que es una gotica más larga si es y para poder meterle un chorus y ya no es más vamos por esta parte aquí tengo el soporte donde dejo las guitarras esta guitarra que está aquí no es mía es una ivan es geo esta está a la venta si alguno de ustedes les interesa esta guitarra es una ivan es geo está a la venta no es mía pero está la venta cualquier cosa háblenme a mi instagram aquí tengo un cable un lava cable que pronto vamos a estar conectando por aquí pero es el único que por el momento me queda porque ya los otros están en uso ya se los va a mostrar vamos con algo también muy importante y es mi silla no es una silla gamer ni nada honestamente a mí sebastián mora casi no me gustan quería una silla un poco más tres comillas ejecutivos así o sí lo que quería era algo como esta es comodísima y lo mejor es que los brazos se pueden subir pues porque tocamos guitarra y todo el tema no entonces eso era lo importante probé unas gamer y la verdad me parecieron muy incómodas o por lo menos las que puede probar entonces no me gustaron entonces decidí esta aquí pues simplemente la pared luces un versículo muy hermoso aquí tenemos tengo una fotito con mi esposa tengo un reloj la placa de los 100 mil esta es vamos con esta guitarra y es una yamaha silent tremenda es mi guitarra acústica muy buena de marca yamaha esta que está allá es mi primera guitarra es una texas está ahí pues porque obviamente no la uso estrada de corotas design allá tengo mis otros estados como les había mostrado aquí tenemos el valetón esto me lo hizo mi hermano entonces lo dejé ahí bueno esto realmente no es un lente esto es un vaso pero se ve bonito esto es una decoración mis monitores aquí tenemos el red remote de jhs pero ya tenemos unos audífonos de berringer aquí tengo mis audífonos gamer se pueden decir porque chan 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 aquí está mi play 4 no hay momento para la play 5 la verdad yo creo que compramos la play 5 para unos 3 4 años cuando ya ésta se descontinúe o ya no puedo jugar fortnite o fifa o algo no sé este es mi porta llaveros aquí estas son las llaves de la moto simplemente ahí está estos son mis audífonos gamer cuando juego son de mis amigos de virtual sky que toda la información de hay mucha cosa de tecnología aquí que realmente es de ellos entonces les voy a mostrar la la página para que chequen aquí tengo pues bueno los lentes para el celular y todo para que se vea chévere vamos con los primeros bueno tenemos dos capotrastes aquí vamos con los primeros pedales este pedal que está aquí no es mío es el único pedal que les voy a mostrar que no es mío este no es mío este este pedal está a la venta por si lo quieren entonces si quieren más información vayan a mi instagram y con gusto les doy este es tremendo pedal este es un overdrive tipo blues breaker de la marca tapestry audio aquí tenemos el famoso walrus age tremendo pedal tipo tube screamer bueno aquí empezamos con una mixer que tengo para mis clases aquí tengo un celular si lo tengo ahí porque es para mis clases aquí es donde yo pongo el audio para mis estudiantes para que puedan escuchar pistas metrónomos de todo lo que yo ponga en el celular ellos lo escuchan porque en la mixer tengo conectado un micrófono este cable es el de la guitarra que conectó el simplifier en mono este cable que está aquí es este celular es un es un rca y esto que está aquí es el amplificador que está ya que ya lo vamos a ver pero bueno este es un celular un xiaomi mis amigos de virtual sky la tienen entonces para que vayan aquí bueno está mi computador o prácticamente como mi sitio de trabajo verdad entonces yo muy duplico la pantalla a veces pongo esta parte arriba a veces esto abajo pero digamos un ejemplo ahorita estaba grabando una canción entonces era más cómodo digamos con este control del h9 que es el pedal que está allá abajo ya les voy a mostrar esa pedalera pero con este programa control del h9 entonces es más fácil para mí aquí tengo las notas de lo que estaba haciendo que es una partitura entonces pues bueno aquí para mí es más fácil dejar esto aquí arriba y aquí empiezo a grabar les voy a mostrar les voy a vamos a dar algo que estaba grabando y se me salió el reggaeton vean si bien puro reggaeton esto es el reggaeton que se me salió amigos en fin aquí son las conexiones y las que yo tengo que es corriente el internet el duplicador de pantalla la interfaz y mi mouse que está ahí y bueno esto es básicamente lo que yo hago acá tengo una cámara una webcam 2k está de mis amigos de virtual sky también vayan y chequen todo lo que es la tecnología de aquí realmente es de virtual sky los audífonos la cámara el mouse audífonos inalámbricos cargador inalámbrico bueno un regga de cosas que ya lo pueden checar todo el tema de accesorios de celulares y todo este tema muy bien estos pedales walrus y mucho sur jhs julia todo estos los pueden conseguir en guitarras kusum los cables lava cable todo también listo es bien aquí bueno tengo lo que es bueno mi computador bajamos y allá está mi interfaz una berringer es una umc 404 de berringer esa es mi interfaz la conexión que yo hago aquí para que mis estudiantes y yo pueda dictar bien clases es conecto la interfaz a mi computador mi computador por lo general o los computadores leen las interfaz leen el primero y segundo canal como estéreo entonces en el canal 1 y 2 porque se tiene cuatro canales en el canal 1 y 2 está conectada la mixer entonces la salida de la mixer entra en el 1 y 2 y en las entradas de la mixer pues lo que les explique al principio y en la entrada 3 y 4 están mis amplificadores que ya les voy a mostrar entonces listo esta es la parte aquí tengo mis monitores bueno aquí obviamente otra foto con mi esposita hace creo que ahí no éramos esposos éramos novios pero pues una foto con mi esposita está mi router no para el internet para que agarre bien el wifi aquí está bueno algo importante teléfono no me traes este yo no sé por qué está acá no debe estar acá aquí están audífonos inalámbricos que se conectan a mi celular cargador inalámbrico todo esto es tecnología victor sky entonces yo pongo mi celular acá si o si se pone a cargar bueno a cargar entonces básicamente es eso que tengo mis pedales vivipream julia este es el mesner está el timi jhs el moonshine y el shiva que este me lo gané en un concurso está mi afinador que está el ip booster y allá no hay nada interesante bueno eso que está acá esta cajita hay un en que hay pues sí hay esto pics muchísimos pics varios pero no muchísimos no hay muchos pero no tanto ese cosito que está allá es para colocar el celular o sea yo básicamente cojo mi celular y lo pongo ahí para a veces lo dejo acá si tengo que hacer algo son como accesorios no me está cargando tengo el th de 30 que es un buen amplificador entonces aquí entramos a mi parte de amplificadores que están aquí que este h de 30 simplifier y el iridium si son los que yo uso el th de 30 tienen muchos emuladores de cabina muchas opciones de amplificador vayan y vayan en el vídeo ya lo hice y la verdad está tremendo estos también están tremendos solo que obviamente pues si ven son más compactos más pequeños pero también muy funcionales simplifier iridium y aquí tengo mis más al fondo cajas directas para el iridium ventaja el simplifier ahí de una vez les digo un medio versus ventaja es que este es su propia caja directa si ustedes van a comprarle el iridium obviamente está chévere y todo el tema pero para que sea estéreo full tienen que comprar un accesorio que es este cable para que sea estéreo y tienen que comprar dos cajas directas o si en sus en sus iglesias ya hay cajas directas pues tienen que hacer ese tema para pues que se pueda conectar y entonces simplifier no se simplemente comprar el simplifier y ya acá pues ustedes conectan la guitarra pueden usar el fx loop y está el estéreo y atrás tiene las dos salidas para que sea estéreo salga estéreo en xlr o en blue entonces tremendo aquí está prácticamente esto vamos aquí y este es mi controlador es un ovation que cuando tengo que hacer pistas o tengo que hacer algo pues lo hago con el controlador es un ovation vamos a ver aquí abajo muchos deben estarse preguntando este es un pequeño review de mi pedalera la grande esta es una pedalera más que todo de estudio no es tan práctica llevarla en vivo ustedes dirán porque no es tan práctica pues porque si yo en una canción necesito un corcha con puntillo pues pongo corcha con puntillo pero si en el verso tengo que usar un delay a tiempo y cambio de drive y le pongo un chorus no sé un ejemplo tengo que oprimir tres botones y no es práctico entonces más que todo esta es de estudio si de estudio la que es en vivo pues es la que yo les mostré aquí pero en estudio yo uso esta incluso tengo una idea que Javier hizo Javier Serrano que es coger todos los overdrives y ponerlos en una pedalera y poderla mandar aquí por una interfaz para poder tener diferentes tipos de drive en mi caso si se dan cuenta de los efectos que ustedes ven ahí soy muy apasionado y aficionado a los overdrives o pedales de ganancia distorsiones y modulaciones entonces me encantaría tener muchos drive porque he aprendido últimamente mucho de pedales de overdrive y la verdad es que todos tienen su diferencia algunos son basados en el mismo circuito pero son diferentes digamos en esta pedalera tengo el steel string que es basado en un dumbbell luego está el morning que es un blues breaker luego está el rider este es un rider este es un clon luego vamos al vimuran que en la página dice que está basado en un bassman 70 no me acuerdo bien ahorita pero está basado en un amplificador aquí está el broken que el broken tiene muchos como tipos de llamémoslo así como circuitos o clipping que le llaman tiene un tipo 808 como el timmy un jcm 800 y el otro no recuerdo pero tiene varios tipos de booster entonces ese sería el booster también está el 1981 1981 que es un rat pero pues llamémoslo así que mejorado no compresor aquí es un buffer pedal de volumen aquí tenemos el h9 big sky y timeline digamos en estos efectos no soy tan tan fanático porque ahí están si o sea tengo un muy buen delay que es el timeline tiene muchas opciones de delay big sky muchas opciones de river y delay evented que prácticamente hace de todo o sea tiene reverse delays modulaciones corus rotary franger phaser octavadores bueno de todo tengo aquí un octavador también que es muy worship pero como les digo es más de grabación cables al fondo lava cable eso es eso va por allá atrás y obviamente se conecta a este par si se dan cuenta ahí está el cable los tengo pues ahí ordenados lir y aquí está el cable y aquí están pues mis dos babies que realmente son las que realmente son las consentidas muchos de ustedes ya deben saber la historia de ellas si no vayan al canal que ahí está esta es una lsl y esta es una sur classic es listo y aquí tengo mi aro de luz ese es para que ese tono si se dan cuenta que mis videos tienen esos dos tonos que es anaranjado y azul el anaranjado global a los principales listo tiene ese papel entonces pues hace eso aquí tengo algo ustedes dirán que porque saqué el afinador que es el que está allá cierto porque tengo este que es el famoso polytune clip realmente muy buen afinador la verdad me ha gustado bastante me ahorra un espacio en la pedalera me ahorra espacio en en cómo se llama en cables de la power supply me ahorra la verdad bastantes cosas pero algo que me da miedo de este es que se me pierda entonces la verdad intento cuidarlo bastante creo que solo lo he sacado desde que lo tengo lo he sacado como unas tres veces y esto obviamente no se puede perder porque lamento y es un poquito pues no es que sea re costoso pero pues si duele que se pierda y ya básicamente este es mi room tour bueno acá hay estos temas para conectar atrás pues hay más cosas para conectar y temas de ruido y bueno para que no se escuche tanto ruido pero básicamente este es mi room tour estudio si si de pronto ah bueno no les mostré eso son como unos instrumentos si acá hay uno que son unas maraquitas y acá hay otro que es como una rasca se llama bueno con mi mi esposa decimos que siempre que viajaramos compramos algún instrumento de afuera de acá de pues de donde vivimos que es bogotá y para poder coleccionar entonces bueno creo que no me faltó nada más este es mi room tour amigos si tal vez tienen alguna pregunta de algo de lo que yo hice acá o no pues ya saben entonces este ya saben listo literal se pueden decir que la el 90 por ciento estos pedales los pueden conseguir en guitarras custom los cables las guitarras el simplify el iridium básicamente todo lo que tenga que ver con música aquí lo pueden conseguir en guitarras custom lo que es tecnología audífonos webcam audífonos inalámbricos la verdad esto es una locura esto me parece muy muy gome lo decimos acá en mi país es muy chévere el tema de los audífonos inalámbricos estos son mis favoritos unos negros y ustedes simplemente lo destapan y se conectan directamente al celular eso también me encantan que son unos blancos mi esposa tiene unos igualitos a estos si la ventaja de estos es que estos te dicen la carga dice que está en 98% me parecen tremendos estos que están acá son unos xiaomi pero pues realmente son como los más malos que tengo entonces esos esos yo los usaba con ese pero no me gusta pero bueno estos son prácticamente los audífonos y vean lo que es la carga inalámbrica simplemente lo ponemos aquí y empieza a cargar chévere ese tema no eso es el tema de tecnología con virtual sky todas esas páginas abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo chequen listo amigos espero les haya gustado este vídeo del room tour si espero hayan aprendido de las muchos de ustedes me preguntaron muchas cosas para que les mostrara porque tal vez ustedes quieren hacer lo mismo o quieren aprender cómo se graba todo lo demás pues así es como yo lo hago entonces muchas gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse a este canal si o si síganme en instagram porque subo bastante contenido que les puede servir Dios los bendiga que estén muy bien y nos vemos en un próximo vídeo chao chau